hola a todos bienvenidos a un vídeo más de servipcd virtual y hoy vamos a realizar el desempaquetado de ese computador tipo escritorio que me compré para editar los vídeos y realizar los diferentes trabajos en diseño muy bien vamos a empezar con el monitor y 19 pulgadas 49 centímetros como lo pueden apreciar aquí en la caja tipo led y podemos ver varias de sus especificaciones y vamos a empaquetar muy bien ahora tenemos que retirar la cubierta del cupón aquí ya podemos apreciar nuestro monitor tiene la entrada para conectar el computador y la entrada para el adaptador de energía tenemos para la base y a este lado posterior no sé si está apreciando tenemos los botones de encendido y para entrar en el menú lectura función y la salida tiramos esta cubierta de copor también y ya podemos ver la base como tal tenemos que armarla aquí tenemos el software con los controladores tenemos nuestro adaptador de energía tenemos el cable de conexión al computador y el software el cable de conexión al computador y el software aquí tenemos el software tenemos el software bueno, ahora vamos a pasar a revisar el teclado multimedia gaming vamos a destaparlo muy bien, aquí como podemos apreciarlo podemos ver en azul las teclas más que todo diseñadas para jugar, aquí vemos que corresponden a la mano izquierda aquí botones multimedia como para avanzar, retroceder regresar, adelantar, controlar el volumen y aquí ya vemos para abrir diferentes aplicaciones como el navegador apagar el monitor apagar el computador ponerlo a hibernar correo electrónico y actualizar aquí vemos el modelo es un computador HG y sus teclas son bastante suaves aquí ya podemos apreciar el mouse óptico modelo HG M001 también de la marca HG 800 dp de resolución y conexión vía USB diseño ambidiestro sensor óptico de 300 por segundo ciclo de vida de 480 km puerto disponible USB vamos a bueno vamos a abrirlo de esta forma aquí ya podemos extraer bien nuestro mouse es un mouse pequeño muy liviano se va a hacer muy cómodo su uso, su manejo y como pueden apreciar conexión USB y mouse óptico ahora vamos a pasar a una de las partes principales si es para desempaquetar nuestro nuestro torre vamos a escaparlo aquí ya tenemos los drives de nuestra motherboard aquí una guía de instalación para el procesador así mismo su cooler o su cooler y ventilador vamos a extraerlo de su caja quitamos su parte de cofort de protección y aquí ya podemos apreciar bien nuestra torre tiene una unidad de una unidad lectora y de grabación de DVD aquí podemos ver su botón de botón de encendido conexión USB micrófono auriculares otra entrada USB y el LED indicador de lectura en el procesador y el procesador es un Intel Core i3 bastante bueno recomendable aquí ya podemos ver su parte posterior con dos entradas USB 3.0 dos entradas 2.0 la salida HDMI que tiene la salida para el monitor convencional otras entradas USB la salida para los parlantes auriculares la entrada de micrófono para internet aquí vemos la fuente de poder y como mencionaba antes el procesador es un Core i3 4160 4 GB de RAM DR3 disco de 1 TB y el sistema operativo Linux de la salida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.